El Carnaval del Distrito de Penonomé mantiene conversaciones con dos empresas cerveceras tras una problemática generada por la firma de un contrato de exclusividad para la venta de sus productos en los próximos carnavales de esa región. Para el día de hoy, ambas partes se reunirán para llegar a un acuerdo a fin de que el Carnaval de Penonomé no entre en una polémica legal con algunas de estas empresas. Donde dos empresas disputan el derecho a vender sus productos y sus marcas, eso pues ha motivado a una consulta urgente con las diversas empresas involucradas. Hoy hemos conversado con una de ellas y se muestra muy anuente llegar a un consenso, un acuerdo a fin de que el Carnaval de Penonomé se desarrolle sin ningún tipo de inconvenientes. Lo que ha pasado es un malentendido que se está aclarando esto, así que estamos reunidos entre ambas para poder coordinar lo que es el Carnaval. El Carnaval de Penonomé se va a dar sin ninguna eventualidad de nada, así que... ¿Participen todas? Todas, sí, eso va a seguir fluyendo como exactamente lo que tenemos, así que no consideramos que eso va a afectar nada en el Carnaval de Penonomé.